Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, que la paz de Dios esté sobre su vida. Qué bueno es poder comenzar el día y depositarlo en la mano del Señor, que Dios tome el control de todo lo que vayamos a realizar. Qué bueno es depender de Dios. En una ocasión Moisés dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. Y eso nosotros estamos haciendo en este momento. Comenzar un día bajo la cobertura de Dios, depositarnos en la mano del Señor, dejar que Dios tome el control absoluto de nuestra vida. Hermano, eso es lo mejor que podemos hacer, porque Dios es bueno y misericordioso. Como dice la Biblia, su misericordia son nueva cada mañana. Hermanos, gracias por entrar a este momento de oración, porque yo sé que su vida va a ser bendecida de manera especial. Su familia va a ser bendecida. Su salud va a ser bendecida. Quizás usted tiene un quebranto, quizás usted tiene algo que le afecta, quizás sus hijos están malcriados, sus hijos quizás están en las calles, están atados en el pecado. Y usted quiere que Dios haga algo. Yo sé que Dios en este momento va a obrar en su vida. Es bueno, hermano, que usted ponga en los comentarios de qué país usted ve nuestro contenido, de qué lugar, para nosotros identificar hasta dónde está llegando este contenido, el cual yo sé que va a ser de mucha bendición. Dice la Biblia, hermano, en el Salmo 121, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fastigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mar. Él guardará tu arma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermanos, quizás tiene metas, quizás tiene un proyecto de vida que quiere alcanzar y ve que todo está difícil, que todo, que se te cierran puertas por aquí, que se te cierran puertas por los diferentes lugares. Pero cuando nos depositamos en la mano de Dios, hermano, cuando se cierra una puerta, Dios abre más, abre más puertas. Ese es nuestro Dios. Alzaré mis ojos a los montes. El salmista aprendió a depender de Dios. El salmista aprendió a refugiarse totalmente en Dios. El salmista aprendió. El salmista se dio cuenta que lo que necesitaba era Dios en su vida. Hermano, quiero orar por tu familia. Padre mío, mira, Señor, la persona que está conectada a través de esta plataforma. Quizás la distancia mucha. Quizás son miles y miles de kilómetros. Quizás son países diferentes los que van a escuchar esta oración. pero tú eres Dios y tu palabra dice que tú creaste los cielos y la tierra y que tuya es la tierra y su plenitud y lo que en ella habita. Padre amado, yo creo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Que familias van a ser restauradas. Que personas enfermas van a ser sanadas. Que ese padre que salió a trabajar, tú lo vas a guardar, lo vas a proteger y lo vas a traer con bien. Que esa madre, que ese niño que salió de su casa, tú vas a guardar su entrada, tú vas a guardar su salida desde ahora para siempre. Venga, Señor, presentamos delante de ti cada familia. Presentamos delante de ti cada niño. Presentamos delante de ti cada hogar. Tu palabra dice, Señor, tu palabra lo dice claramente que Satanás, que el ladrón viene a robar, viene a hurtar y viene a destruir, pero que tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Quizás Satanás tiene planes. Quizás Satanás tiene planes para destruir tu familia, hermano. Quizás Satanás tiene un proyecto para acabar con tu hogar, para acabar con tus proyectos, para acabar con lo que tú quieras alcanzar, pero ¿qué pasa? Que Dios está de tu lado. Que Dios es tu pronto auxilio. Que Dios es el que te sostiene. Que Dios, aleluya, es el que te socorre. Ese es nuestro Dios. El Rey de Reyes es nuestro Dios. Por eso creo que tu familia es guardada, que tu esposo es guardado, tu esposa es guardada, tus hijos son guardados por la presencia de Dios, por la mano poderosa del Señor. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Por eso creemos en el nombre de Jesús, que Satanás no va a poder tocar tu familia, tus hijos no lo va a poder tocar Satanás porque tus hijos están guardados por la presencia de Dios, tus hijos están bajo la cobertura de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Tú vas a comenzar este día, tú le vas a dar inicio a este día, pero qué bueno que Dios guarda de ti, Dios guarda de tu familia. Padre mío, mira Señor, si hay algún enfermo conectado ahí, mira Señor, tú tienes poder, tu poder no tiene límite, no importa de qué magnitud sea la enfermedad, quizás hay una persona conectada ahí que está desahuciada porque le dieron un diagnóstico de una enfermedad de alivinar, pero lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor, por eso te pido que tu poder, que tu poder se mueva a la distancia y sane todo cáncer, que tu poder se mueva a la distancia y sane todo quíter, que tu poder se mueva a la distancia y sane toda migraña, que tu poder se mueva a la distancia y sane toda columna desviada, que tu poder se mueva a la distancia y sane esa persona que quizás ya está desahuciada, cansada, que los doctores le dijeron que no hay esperanza, le dieron varios meses de vida o le dieron semana de vida, pero tu poder, Dios mío, tu poder obra, tu poder obra de manera poderosa. Padre mío, tú eres santo. Padre mío, tú eres digno. Padre mío, tú eres santo. Dios mío, sana todo quebranto, sana toda enfermedad. Mira, Señor, quiero pedirte, quiero pedirte, Dios mío, por las viudas y por los huérfanos, que quizás van a empezar este día, pero no lo ven como lo ven los demás, sino que lo ven como un día gris, porque no ven una salida, porque ven todo difícil, pero tu poder, tu poder es sobrenatural. Tu misericordia, Dios mío, son grandes, son nuevas cada mañana, por eso yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que el que está conectado ahí, que el hermano, que la hermana, que el amigo, que está conectado ahí, que el enfermo es sanado en el nombre de Jesús. Padre mío, ven obrando, ven obrando en las viudas, ven obrando en los huérfanos, toma el dominio y el control, obra de manera poderosa, obra de manera especial, obra con poder y gloria, obra, Dios mío, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Tú lo dices en tu palabra, pedí y se odará, buscar y hallar, tocar la puerta y se abrirá. Creemos en tu palabra, creemos en tu promesa, creemos en tu misericordia. Mira, Señor, que este día lo comenzamos en tus manos y sabemos que este día también lo vamos a culminar en tus manos. ¿Por qué? Porque tú eres el que nos sostiene con tu mano derecha, tú eres el que nos guarda, tú eres el que nos protege, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro castillo. Dios mío, tú eres nuestra fortaleza, el que nos sostiene, aunque Satanás se levante, aunque Satanás se levante como río, tú levantará banderas, Señor, porque tú nos sostiene, porque tú nos guarda, porque tú nos protege. Mira, Señor, los hermanos que están conectados en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en los diferentes lugares del mundo, Señor, te pedimos por ello. Dios mío, cúbrelo, guárdalo, sosténlo con la diestra de tu justicia, que ellos puedan caminar confiadamente. Y como dice este Salmo 121, versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Creemos que tú nos guardas y que nos vas a seguir guardando, que nos protege y que nos vas a seguir protegiendo, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Dios. Tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Estamos confiados en ti, Dios mío. Estamos confiados en ti, Dios mío. Mira, Señor, ten misericordia. Ten piedad. Señor, queremos pedirte, Dios mío, por las naciones de la tierra. Queremos pedirte, Dios mío, por las naciones de la tierra. Mira, Señor, el país vecino de Altí. Mira, Señor, ese país en el cual se está sufriendo mucho en estos momentos. Muchos niños están sufriendo la consecuencia de muchos adultos que actúan sin conocimiento, que actúan sin amor a sí mismos. Dios mío, misericordia por esa nación. Te pedimos, Dios, por los Estados Unidos, Padre amado. Te pedimos, Señor, por las diferentes naciones de la tierra. Te pedimos por África, Dios mío, donde hay niños que sufren de desnutrición, Señor. Niños que están pasando hambre, Dios de gloria. Ven supliendo sus necesidades. Ven tomando el control, Dios mío. Ven obrando de manera especial, Dios de gloria. Obra de manera especial, Rey de Reyes. Ven sanando a esos niños enfermos. Ven sanando a nuestra tierra también, Dios mío. Mira, Señor, que el pecado se ha multiplicado, que el pecado se ha regado. Dios mío, ten misericordia de nuestra tierra. Ten misericordia de nuestras naciones, de cada nación de la tierra. Dios mío, ten piedad, Dios mío. El pecado se ha multiplicado y tú no estás de acuerdo con el pecado. El pecado es abominación delante de ti. Pero tu palabra dice que si tu pueblo, Dios mío, en el cual tu nombre es invocado, se humillares, tú oirás desde los cielos, Señor. Y sanará su tierra. Perdonará su pecado. Y va a derramar la lluvia temprana y tardía. Oh, Dios de gloria, ten misericordia. Oh, Rey de Reyes, ten misericordia. Dependemos totalmente de ti. Dependemos totalmente de ti, Dios mío. Dependemos totalmente de ti, Dios de gloria. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Tú eres santo, tú eres digno. Tú eres soberano, Dios de gloria. Dependemos de ti. Dependemos de ti. Este día está en tus manos. Nuestra familia está en tus manos. Nuestro proyecto está en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Así, Señor, como este salmista dijo, que tú bailas nuestra salida y nuestra entrada. Creemos, Señor, que toda nuestra vida está en tus manos. Dependemos absolutamente de ti. Dependemos, Señor, completamente de ti. Nuestras vidas son tuyas. Nuestras familias son tuyas. Nuestros hijos son tuyos. Nuestra casa es tuya, Dios mío. Nuestros proyectos, nuestros carros, nuestros vehículos, todos nuestros apartamentos. Dios mío, cada casa de cada hermano conectado ahí. Dios mío, son tuyos. Dios de gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestros hogares son tuyos. Dependemos absolutamente de ti, Dios mío. Pero nuestra vida espiritual está en tus manos también. Porque muchas veces nos enfocamos en lo material. Pero lo espiritual, Dios mío, es lo que permanece. Y tu palabra dice, Señor, que si hemos resucitado contigo, debemos buscar la cosa allá arriba, donde tú estás sentado a la diestra de Dios. Guarda nuestra vida, Dios. Sosténnos con la diestra de tu justicia. Fortalécenos, Señor. Fortalece nuestra vida. Fortalece nuestra vida. Fortalece nuestra vida. Fortalece nuestra vida, Dios mío. Ten misericordia, Dios de gloria. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre amado. Ten misericordia, Dios mío, de toda la humanidad. Ten misericordia, Dios mío. Mira, mira, la humanidad. Ten misericordia, Señor, precioso Dios. Mira, el pueblo de Israel, ese es tu pueblo escogido. Bendice ese país. Guarda ese país. Ten misericordia, Dios mío, de toda la humanidad también. Mira cómo el pecado se ha multiplicado. Ten misericordia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. 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 Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le guarde. Dios le bendiga, Dios mío. Amén. 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 Gracias por ver el video.